¿Cómo funciona la venta por catálogo virtual? Es muy fácil. Compartes el catálogo con tus clientes. Estos te envían por WhatsApp lo que desean comprar y tú simplemente ingresas a tu tienda Vendelo y montas el pedido por ellos. En el momento en el que el proveedor recibe la orden, éste le envía el pedido directamente a tu cliente y cuando el pago y la entrega se hacen efectivos, tú recibes tu comisión sobre la venta. Es así de sencillo. ¡Gracias!